Desde niño el arte fue parte de mi vida. Vengo de una familia de artistas, casi todos pintores y músicos. Entonces mi acercamiento al arte ha sido muy natural. Por eso es que soy un pintor autodidacta. Aunque sí tengo una formación en arquitectura, estudio arquitectura en Roma. Me he dedicado a pintar mucho. Me he inscrito a un grupo, un colectivo de grabadores con los que hemos estudiado y practicado muchísimo el grabado. En técnicas experimentales y técnicas tradicionales. Ha sido muy, muy, muy enriquecedor para mi arte el haber pasado por esa etapa del grabado. De hecho en mi pintura está completamente legible ese paso por el grabado. En el 1995 retorno a Bolivia. Establezco mi actividad acá en Bolivia como artista y como arquitecto. Realizando exposición.